Daryl's Copybots, Diamond Series Animated Short, 56. En su laboratorio, Daryl Terrence pone a sus Copybots por unas pruebas. Prueba número uno, a las dos y media de la mañana, Daryl dice, brinca. Bien. Copybots, prueba número dos, a las tres de la mañana, muévete y después brinca. Qué bueno. Copybots, test número tres, tres y media de la mañana, da la vuelta, perfecto. Movimiento básico completo. Fin.